En este momento me encuentro socializando el manejo adecuado de los residuos con los vendedores ambulantes para que tengan conocimiento y tengan en cuenta cómo se deben sacar los residuos, cuáles son las obligaciones que ellos deben de tener de acuerdo a la normatividad, ya que por las distintas actividades económicas que ellos ejercen generan una cantidad de residuos. Entonces, teniendo en cuenta eso, es de gran importancia que nosotros nos concienticemos y les informemos cómo se deben manejar adecuadamente los residuos. Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos como empresa es un formato de inspección de verificación para verificar cómo están manejando los residuos, si cumplen con las obligaciones o no. Entonces, tengo este formato y dentro de este formato hay una lista de verificación donde en algunos de sus puntos dice cómo deben de ubicar los residuos, cuáles son los tiempos, también dice cómo deben de presentar también sus residuos y en qué bolsa o en qué contenedores o en qué lo deben de depositar. Bueno, lo ideal de esto es concientizarnos, generar cultura ciudadana, ya que se ha visto un poco de desorden alrededor del centro comercial y también a nivel de la dorada. Es muy importante recalcarles esta información para que nos organicemos todos, porque todos somos usuarios de Hacienda, entonces todos tenemos que ser muy organizados con esto y así mismo yo les imparto esta información a ellos. Hay muchos que tienen conocimiento del tema, hay otros que no tienen mucho conocimiento, pero igual yo les informo, ellos también me regalan también sus datos personales, yo también les entrego los canales de comunicación de la empresa, porque adicional a eso también se les da otras informaciones muy importantes que son de gran relevancia para nosotros como empresa. Bueno, la mayoría de ellos me dicen, Astri, nosotros, ¿qué tanta cantidad de residuos podemos sacar? Sí, porque es que hay muchos que por la actividad económica sacan más de un metro cúbico de residuos, entonces ahí es cuando yo como gestora social les explico qué es la cantidad que deben de sacar y si sacan una cantidad mayor superable a un metro cúbico de residuos que podría ser, si en dado caso lo que yo hago es informarles cómo deben de sacarlo y también que se comuniquen con los canales de comunicación de la empresa porque ya supera la cantidad de metros cúbicos de residuos y ya con eso pues ya tendríamos que buscar de pronto otras opciones con la empresa para poder organizarnos y recogerle ese tipo de material, ya que cuando superan más de 50 kilos una bolsa que ya por las actividades que ellos hacen ya es como más complicado recogerles, aunque sí se les hace, pero también se les explica, se les informa para que ellos se organicen y saquen la cantidad que debe ser o que si sacan más de esa cantidad, dividen las bolsas, por lo menos que cojan en una bolsa, coloquen 25 kilos de residuos y en la otra otros 25, pero que no superan máximo los 50 kilos que es lo que dice la norma.